Oh Amado Dios En mi vida, en tu vida, Jesús es el Señor En mi vida, en tu vida, Jesús es el Señor En el corazón de Dios, mi vida escondida está En el corazón de Dios, mi vida escondida está Y ya no tengo temor, pues Jesús conmigo está Y ya no tengo temor, pues Jesús conmigo está Él está contigo Ya no puedo contener la alegría que hay en mí Ya no puedo contener la alegría que hay en mí La presencia del Señor ha quitado todo el mal La presencia del Señor ha quitado todo el mal Estimado pastor, líder No tengas miedo a las críticas Porque tu futuro no está en lo que la gente piense o hable de ti Tu presente y tu futuro Siempre estarán En las manos de Dios Santo Y todos decimos A la vale a Cristo A la vale a Él A la vale a Cristo A la vale a Él A la vale a Cristo A la vale a Él ¡Gózate, gózate, gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! ¡Porque Él está aquí! En el corazón de Dios, mi vida escondida está En el corazón de Dios, mi vida escondida está Y ya no tengo temor Pues Jesús conmigo está Y ya no tengo temor Pues Jesús conmigo está Ya no puedo contener La alegría que hay en mí Ya no puedo contener La alegría que hay en mí La presencia del Señor Ha quitado todo el mal La presencia del Señor Ha quitado todo el mal Cantaré de tu nombre, oh Señor Tus maravillas contaré Y sólo en ti me alegraré En tu presencia lanzaré Y con regocijo En tu presencia me alegraré Y ya no tengo temor Pues Jesús conmigo está Y ya no tengo temor Pues Jesús conmigo está Vamos hermano Levántate Porque el Señor te dice Contigo estaré Nunca te dejaré Aleluya